¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía de Kenen, ¿vale? De la S10. Os comento, ¿vale? No explico en esta guía las habilidades porque ya lo hice en un vídeo anterior, ¿vale? Así que os dejaré el enlace en la esquina superior derecha, os dejaré un enlace, ¿vale? Donde os salen las habilidades, cómo se utilizan y demás máquinas porque Kenen no ha cambiado. Lo único que ha cambiado sobre todo son las runas, un poco la build y tal, pero sobre todo las runas. Antes había una runa que se llamaba Cletomanía o Cletomancia, pero ya no está. Así que ahora se utiliza otro tipo de runa. Pues os mismo os aconsejo que os vayáis a ese vídeo si queréis saber cómo funciona el campeón y demás mierdas. Si queréis saber cómo funcionan sus habilidades, sus combos y demás vainas, pues entonces iros a ese vídeo y una vez veáis esas habilidades, volvéis a este de aquí. Y entonces veis ya las runas, los objetos más utilizados en el meta actual, los contra en el campeón y todas esas mierdas, ¿vale? Os irá comentando cada objeto y cada runa, lo que hace, el por qué se le pilla a Kenen y por qué no y todas esas mierdas, ¿vale? Y pues poco más que decir, chicos. Ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch y también tenéis todos los pasos a seguir para poderos suscribir de manera gratuita a mi canal de Twitch y así recibir un regalo de gratis. Así que nada, chicos, vamos a darle. Así es como se le maximizó la sigla de esa Kenen, se le maximizó la Q, dais la W y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Aún así, como siempre os digo, si tenéis algún que otro cambio a la hora de maximizar las habilidades o jugáis a lo mejor con la E al nivel 2 por el tema de gankeos o similar, de hacerme saber en los comentarios, ¿vale? Que yo creo que es información muy valiosa para todos nosotros. Como Summoner, se suele jugar con los Summoner Flash y Teleport. Con el TP puedes volver rápidamente a la línea a la hora de irte a base o puedes gankear otras líneas como la de bot, por ejemplo, con el uso del TP más un guard. Le dices a tus compañeros que pongan un guard detrás, tiras el TP, les aparece por la espalda y les das por detrás. No hay más. Aunque hay gente que lo juega con Ignite, si lo que quieres es jugar más agresivo en línea, puedes hacerlo, pero yo os aconsejo muchísimo más teleportar, sinceramente. Pero aún así, ya sabéis que si alguno juega con otro tipo de Summoner y demás y le va mejor, pues dejarlo en los comentarios, ¿vale? Que es información que agradeceríamos todos. Vale, estas son las runas más utilizadas con Kennen en el meta actual, ¿vale? Se utilizaba brujería de principal y de secundaria dominación. Vale, aquí es donde cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Estas son las más utilizadas en el meta actual, pero hay mucha gente que como principal se coge dominación junto con, a lo mejor, la runa de electrocutar. O también se pueden coger la de precisión junto con la runa de conquistado. Sí que es verdad que depende mucho del meta actual y sobre todo contra quien te enfrentes, cómo vayas a jugar, si vas a jugar más agresivo, dependiendo también de la build, de los objetos que te vayas comprando y demás. Pero bueno, yo, estas son las runas más utilizadas en el meta actual, así que son las que voy a explicar evidentemente y son las que más se juegan. Ya sea en el lo bajo o en el lo alto incluso. Empecemos con brujería, invocar a Eri. Los ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo para dañar a los campeones enemigos o otorgar un escudo a los aliados. Lo de otorgar un escudo a los aliados no sirve porque Kenen no pone escudos, no es un support, no es como Yana, así que es una tontería. Pero, ¿qué pasa? Que Kenen es un top, se suele jugar top al menos, que pokea mucho, ¿vale? Da muchos habilidades, muchos básicos porque esa distancia y sus habilidades tienen mucho rango, tanto la Q como la W, por ejemplo. De ahí vamos con capa del limbo. Después de lanzar un hechizo invocador, obtienes un aumento de velocidad de movimiento que dura 2,5 segundos y te permite atravesar unidades, ¿vale? Esto es muy importante lo de atravesar unidades. Para que no sepan lo que es, es que no te hacen bodyblock. O sea, si tú pasas por en medio de una oleada de minions y ya sabéis, bueno, no sé si os habrá pasado, que vais andando y si hay un minion delante, ping, te quedas como parado por un segundo, una milésima, no sé. Uy, el móvil. Pero por unas milésimas te quedas como paradito, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hace esto? Gracias a capa del limbo, cuando lanzas un hechizo invocador con, por ejemplo, el flash o un TP o lo que tengas, o el fantasmal, o un curar, o el heal, o vete a saber, pues entonces te permite atravesar unidades. Y además tienes un aumento de velocidad. El aumento es de 15-35% de velocidad de movimiento según el enfriamiento del hechizo invocador. Cuanto más largo sea el enfriamiento, más velocidad de movimiento se obtiene. Lo bueno que tiene capa del limbo, que como te da tanta velocidad de movimiento, es algo que le viene muy bien a Kenen, porque te da un 15-35% de velocidad de movimiento al utilizar un summoner. Lo bueno que tiene es que tú tiras, por ejemplo, el flash, te metes en medio de una teamfight, tiras tu ulti y la E, para corretar un poco más y que te sea más fácil el moverte entre unidades y el pillar a varios a la vez y tal. Y gracias a tu pasiva puedes llegar a stunear a varios, a lo mejor luego tiras la W, plas, y stuneas a 3 a la vez. Cosa que viene muy bien, además de hacer muchísimo daño, metes muchas cargas de la pasiva y con ello te es más fácil stunear. Y ya no solo un objetivo, sino a lo mejor incluso a 2, a 3 o incluso a 4. Por eso mismo, capa del limbo es primordial con Kenen y por eso mismo también hay un objeto que se llama reloj de arena de Zonias, que luego os comento en los objetos, que es muy importante. De ahí en la rune vamos con concentración absoluta, mientras estés por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad. Vale, para quien no sepa lo que significa daño adaptable, bonificación adaptable más bien, es que el daño que consigues con esta bonificación adaptable depende de cómo buildeas al campeón. Si vas a P, pues evidentemente te darán a PH, o sea, ese poder de habilidad. Si vas a D, te darán daño de ataque, ni más ni menos, Kenen y Sapea, así que te van a dar poder de habilidad. Ya está, es que no hay más, ¿vale? Así de simple. Y según el nivel, cuanto más nivel tengas, más poder de habilidad vas consiguiendo. Eso sí, siempre y cuando estés por encima del 70% de tu vida. Si tienes 100 de vida y te bajan a 69 de vida, pues entonces ya no tienes esta runa, ¿vale? Porque es siempre y cuando estés por encima del 70% o del 70%, o sea, si tienes 70 o 71, entonces sí. Si decae del 70%, entonces ya a la mierda. Vale, este es un pequeño ejemplo. Por lo que intentad que no os jodan mucho, que no os pongáis mucho, porque entonces perdéis mucho daño. Luego como runa tenemos a Vecina Tormenta. Cada 10 minutos obtienes PH o DA adaptable. Como os dije antes, en este caso, como que en esa P, irá con PH, poder de habilidad. Vale, cada 10 minutos obtiene, pues mira, al minuto 10 obtiene 8 de poder de habilidad. Al minuto 20, 24 de poder de habilidad. Al minuto 30, 48. Al minuto 40, 80. Al minuto 50, 120. Al minuto 60, 168. Y etc. Con esto significa que al minuto 70 obtienes más PH. Al minuto 80 más PH. Al minuto 90 más PH. ¿Qué pasa? Las partidas suelen durar 60 minutos. Pero este, etc. significa que si la partida dura 70 minutos, que hay veces que pasa, a mí me ha pasado muchas veces. Bueno, no tantas, pero sí algunas. Que la partida se hace interminable más y es un coñazo. Pues entonces terminas consiguiendo más PH. Esta habilidad, esta runa, que diga, está bastante bien porque cuanto más tarde la partida, más fuerte te haces. Llega un momento en la partida en la que ya tienes la build entera. ¿Y qué pasa? Gracias a esta runa terminas teniendo aún más poder de habilidad, ¿vale? Digamos que esta runa está bastante bien. Está más vinculada al mid-led game, ¿vale? Luego, en la rama secundaria tenemos dominación. Sabor a la sangre y caza a la borraz. Tanto una como la otra son de robo de vida. Sabor a la sangre te curas cuando dañas a un campeón enemigo, o sea, ya sean con básicos o habilidades. Y la curación depende del poder de habilidad que tengas. Cuanto más poder de habilidad tengas, más daño haces. Más te curas que diga. Y tiene un enfriamiento de 20 segundos, así que aprovechalo cada 20 segundos, toque las pelotas al enemigo y te curas. Luego esta caza a la borraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, ¿vale? La otra era con las dos, esta es solo con habilidades. O sea, es la cura W, la E. La curación depende. Por ejemplo, la curación es de 1,5%, pero más 2,5% te dan por cada acumulación de caza recompensas. Para que logréis la caza recompensas, se consigue la primera vez que logréis un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. O sea, si hay ahí un máximo de 5 caza recompensas. ¿Por qué? Porque hay 5 campeones enemigos en el equipo rival. Es que no hay más. Así que, por ejemplo, si estás en top y hay un sen y le matas dos veces, solo te sirve como una caza recompensa. Porque una vez matas a ese campeón, digamos que es como que ya tienes el cupo. Por lo que tienes que matar a la E.C., al support, al mid y al jungla. Si quieres conseguir las 5 acumulaciones. ¿Qué es lo que pasa? La curación se reduce un tercio para las habilidades de área de efecto. O sea, si las habilidades A o B. Que son las habilidades que tienen área. Como por ejemplo la ulti o similar. La ulti de Keren, por ejemplo, es un área de efecto. Por eso te curas menos con la ulti. Pero aún así se nota. ¿Por qué se reduce un tercio esta tipo de habilidad? Porque es que si no, imaginas que tiras la ulti y das a 5 y te curas toda la vida. Sería un canteo. Por eso mismo se reduce. Es que si no, se te va de las manos. Tiras la ulti a medio de 5 y te curas toda la vida. Y luego en las chiquititas tenemos velocidad de ataque, fuerza de ataque y defensa. En ataque tenemos velocidad de ataque, evidentemente. Porque cuanto más rápido ataque, mejor. Y antes tienes el tema de la pasiva del tema de las cargas. Luego tenemos flexible, fuerza de ataque. Ya sabéis, tira para PH. O sea, sí. Tener más poder de habilidad, ni más ni menos. Más daño. No hay más. Y luego en defensa se suele pillar armaduras. Si el equipo enemigo tiene mucho AD o te ha tocado contra un AD y crees que te va a tocar las pelotas. O si el equipo enemigo tiene mucho AP, te pidas resistencia mágica. ¿Por qué? Porque si tienes mucho poder de habilidad, muchos campeones de poder de habilidad, pues evidentemente te viene mejor resistencia mágica. Vale, empezamos con los objetos iniciales. Es tan simple como que Kenen empieza con Spade de Doran, que te da daño, te da vida y te da robo de vida. Te da un 3% de robo de vida, cosa que no está mal. Así aguantas un poquito más en el early game y haces algo de más de daño y evidentemente robas vida. Pasa una tontería, pero oye, se nota un poquito. Y evidentemente pues también una poción de vida. Porque no te llega para más si no te comprabas dos. Luego como build de entera empezamos con Protección Turon Hex. Te da 300 vidas, 60 habilidad y 10% de reducción de enfriamiento. Vale, perfecto. Aguantas más, quitas más y encima reducción de enfriamiento. Cuanto más reducción de enfriamiento tengas, antes tienes las habilidades. Vale, tan simple como eso. Activa única proyectil igneo. O sea, cuando activas el ítem, te desplazas hacia adelante. Es como que pegas un mini saldito. Y lanzas un anillo de proyectiles igneos que inflingen 75-150 de daño. Dependiendo de tu poder de habilidad. Cuanto más AP tengas, más daño haces. Ni más ni menos. Los campeones y monstruos golpeados por varios proyectiles igneos sufren un 10% de daño por cada proyectil adicional. Si das al campeón enemigo estando cuerpo a cuerpo muy pegadito, se va a comer más cohetes. Si se come más cohetes, es más daño. Aún así, este ítem se suele utilizar más que nada, además de para tocar las pelotas y eso. Y hacer más daño. Y pegar ese mini saltito. Se hace más que nada para eso, para acercarte un poco más al campeón enemigo. Imagínate que te justo activas la E, activas el protocinturón y en un momento llegas al campeón enemigo. ¿Vale? Ni más ni menos. Eso sí, lo malo de este ítem es que por ese, aunque des un pequeñito salto, no puede saltar ninguna pared. ¿Vale? Ni por muy fina que sea. Es la putada del ítem. Que hay mucha gente que se cree que puede saltar paredes finas y no. De eso se le pilla la bota de hechicero, evidentemente. Porque te da penetración mágica. Para que no sepan lo que es la penetración mágica, es... Digamos que ignola parte de la resistencia mágica del enemigo. Aquí es donde viene la duda, ¿vale? Se suele pillar el reloj de arena de zonias o el morollón omicón. Se suele pillar antes el reloj de arena de zonias porque te da vida, te da armadura y te da reducción de enfriamiento, cosa que viene bien. Y la activa, que es el campeón cuando activas el objeto. ¿Vale? El campeón es así invulnerable e inalcanceable durante 2,5 segundos. Pero ¿qué pasa? Que tampoco puedes ni moverte, ni atacar, ni lanzar hechizos, ni usar objetos, ni nada. ¿Vale? Digamos que justo al usarlo te quedas off. Ni más ni menos. Es como que te quedas... Te haces de oro y te quedas quietecito y no puedes hacer ni tú nada, ni nadie te puede hacer nada, ni ningún aliado te puede curar. Nada de nada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se coge el reloj de arena de zonias porque de primeras se suele pillar a lo mejor el bracelete de la buscadora. Es uno de los ítems que se compra para crear el reloj de arena de zonias. Y lo que pasa es que la pasiva, la asesina de una unidad, te otorga armadura y poder de habilidad adicional, ¿vale? Y se acumula hasta 30 veces. Digamos que este es un acumulativo. Cuando te lo tengas, antes lo acumulas y antes tienes más poder de habilidad y más armadura. Por eso mismo, ¿vale? Este ítem no está nada mal. Si vas bien en la partida, pues en vez de pillarte el bracelete de la buscadora, siempre te puedes pillar el codizo diabólico. Que es otro ítem que se compra para así terminar obteniendo reloj de arena de zonias. Y que da 30 de habilidad y reducción de enfriamiento. Tanto uno como otro te viene bien. Esto depende de cómo vayas a la partida. Que te están jodiendo mucho en top. Pues te pillas bracelete de la buscadora. Así aguantas un más, un poquito más porque tienes más armadura. Y vas acumulando lo que os he dicho, ¿vale? Las acumulaciones esas. De no ser así, pues a lo mejor te puedes pillar el codizo diabólico. Si es que vas bien. Pero también se suele pillar el morellón omicón muchas veces de primeras antes que el reloj de arena de zonias. Pero yo os aconsejo el reloj de arena de zonias de primeras antes que el morellón omicón. Pero para gustos colores. De ahí vamos con el morellón omicón. Lo que te da después de habilidad, 30 de vida. Vale. Luego te da penetración mágica, que ya os he dicho lo que es. Y lo bueno de esto es que te da golpe maldito. El daño mágico infligible a campeones les aplica heridas graves durante 3 segundos. Vale. Cuando tú haces daño con una habilidad, la Q, la W, la E o la R. Le aplicas esas heridas graves durante 3 segundos. ¿Qué significa heridas graves? Para quien no sepa lo que es, es que toda curación recibida a ese enemigo se disminuye. Imagínate que tú le tiras la Q a una Soraka. O bueno, a un Twitch. Vale. Si tú le tiras la Q a un Twitch o la W o tal. Le aplicas esas heridas graves. Y si una Soraka de su equipo enemigo le cura, le cura menos. Que ese Twitch ataca y se intenta curar porque tiene un ítem llamado la sanguinaria. Que le da robo de vida y toda esa mierda. Pues se cura menos también. Vale. De ahí vamos con Sombrero Mortal de Rabadon. Este ítem es primordial. ¿Por qué? 120 de poder de habilidad. Y la pasiva. Aumenta un 40% el poder de habilidad. Ni más ni menos. Esto está hecho para reventar. Para reventar Hortos. Porque consigues una bestialidad de poder de habilidad. Es que ni más ni menos. No tiene mucho más. Y de ahí se pilla Bastón del Vacío. Vale. Aquí es donde cambia la cosa. Hay gente que se pilla Bastón del Vacío antes que el Sombrero de Rabadon. Vale. Se suele pillar Sombrero antes que el Bastón del Vacío este. ¿Pero por qué? Porque el Bastón del Vacío te da mucho poder de habilidad. Pero en vez de darte ese 40% de poder de habilidad. Te da 40% de penetración mágica. Cosa que viene muy bien. Pero viene mejor si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si tiene el equipo enemigo muchísimo tanque. Un support tanque. Un mid que aguanta. Un jungla que aguanta. Un top que aguanta. Un montón y tal. Puedes pilla Bastón del Vacío este último ítem antes que el Sombrero. De no ser así. Te pillas antes el Sombrero que el Bastón. Luego vamos con los objetos situacionales. Vale. Aquí es donde viene un poco la gracia. Hay mucha gente. Sobre todo en lo alto que he visto. Piercesable Pistola Hex. Con Kennen en Early Game. Cosa que viene muy bien también. Porque ya sabéis que pokeáis mucho con los básicos y con las habilidades. Y como esto te da daño de ataque. 40 y 80 de poder de habilidad. Digamos que te da un poco de ambas. Así que hace más daño con los básicos y más daño con las habilidades. Ya no solo eso. Sino que como pasiva. Cura un 15% el daño infligido. La efectividad es del 33% para los campeones en el efecto. Lo bueno que tiene esto es que te vas curando. Cuanto más daño vas infligiendo al campeón enemigo. Y luego tiene la activa. Que inflige daño. Y dependiendo del poder del AP que tengas. Cuanto más AP más daño. Y ralentiza un 40% la velocidad de movimiento del campeón objetivo durante 2 segundos. Digamos que tú lanza la pistola. Digamos que activas el ítem encima del enemigo. Le ralentizas y le quitas más daño. Ya está. Esto viene muy bien a lo mejor a hablar de iniciar. Que te ananquea tu jungla. Pues justo le tiras la pistola. Tiras tu V. Te acercas al campeón enemigo para no fallar ninguna Q. Ni lo W de mal. Le stuneas. Tu jungla entra. Le dais de hostias. Y le reventáis el orto. Esta es situacional. Y no sé por qué. Os he comentado el primer ítem. El segundo que diga. El primero es vincula hechizos. Vale. Pero os he comentado el segundo porque es que en el lo alto sí que lo he visto bastante. Mucha gente se lo pilla. Yo lo he probado y está muy bien con Kenan. Me gusta bastante. Pero también depende de cómo juguéis. Aún así yo os aconsejo la build que os dije antes. Vale. En el orden correcto. Y más si no sabéis usar a Kenan. Y ahora os explicaré el primer ítem que puse. Que es vincula hechizos. 120 de poder de habilidad. Y velocidad de movimiento. Perfecto. La como pasiva tiene los ataques que lancen los aliados y enemigos cercanos. Cargan vincula hechizos hasta un límite de 100 como máximo. Pensad que Kenan gasta energía pero no tiene maná. O sea sé que puedes estar tirando habilidades de continuo. Y entonces puedes cargar vincula hechizos más rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando activas el ítem. Obtienes un máximo de 80 de poder de habilidad. Que es un huevo. Y un 50% de velocidad de movimiento. Que es un huevo. Decreciente. O sea sé que se va bajando. Obtienes un 50% de velocidad durante 4 segundos. Pero va bajando. Digamos que a lo mejor a los 2 segundos. En vez de 50 tienes 25 o 20%. Cada lanzamiento de hechizo acumulado suma un 0,8 de poder de habilidad. Y 0,5% de velocidad de movimiento. Con el máximo de cargas son 100. Si tú estás tirando habilidades de continuo. Luego usas la activa. Y tienes todo el máximo de poder de habilidad. De no tener las 100 cargas. Puedes activarlo aún así. Pero consigues menos poder de habilidad. Y menos velocidad de movimiento. Evidentemente. Este objeto viene muy bien. A lo que es iniciar teamfights. Yo este ítem lo suelo usar. Más si voy muy bien en la partida. Y esas mierdas. Pero sinceramente. Prefiere incluso. La anterior build. Antes que el vinculo a hechizos. De ahí vamos con botar rapidez. Vale. Que esto es tan simple. Como los efectos de ralentización de movimiento. Se arrucen un 25%. Perfecto. Vale. Digamos que tiene resistencia a la ralentización. Y te da más velocidad de movimiento. Que otras botas. Luego contra Hades. Se suele pillar la Tami ninja. Porque te da armadura. Estas botitas. Y te bloquean un 12% el daño de los ataques básicos. Digamos que cuando te dan básicos. Lo bloqueas. Un 12%. No está mal. Esto es por si te toca en toma. A lo mejor una queen o algo. O el jungle enemigo. Te está gankeando a lo bestia. Y te está tocando las pelotas. Pues te pillas ese ítem. Para bloquear un poco el daño. Y decir. Venga va. Dejar de tocarme tanto las pelotas. Pero esto es contra D. Si hay contra una P. Pues la armadura es una estupidez. Y si es una P. Básicos no te va a dar. Te va a tirar más habilidades. De ahí que contra P. Haya puesto bota de mercurio. Esta está hecha para eso. Por si el equipo enemigo tiene mucha P. Porque da resistencia mágica. Y lo único es que te da tenacidad. Que es lo importante. Hay muchas veces. Que aunque no haya ninguna P. Se suelen pillar estas. ¿Por qué? Reduce un 30% la duración de aturdimiento. Ralentización. Provocación. Miedo. Silencio. Cierre. Cambio y forma. Inmovilización. Como os dije antes. Es más gracias a ella. A lo mejor puedes carrilar una partida tú solo. Gracias a tu equipo evidentemente. Pero te metes tú ahí con tu ulti. Tu flash. Tu E. Te metes en medio. Estuneas a varios. Empiezas una team fade y la ganas. ¿Qué pasa? Que si te ralentizan mucho. Te estunean mucho. Te convierten en un animalito. Por la habilidad de Lulu por ejemplo. Y o te inmovilizan. O vete a saber. Pues entonces a lo mejor se te puede terminar jodiendo el coco. Así que cuanto menos dure las ralentizaciones y todas esas mierdas. Mejor. Además que Nen no es un campo que aguante mucho. Aguanta poco. Las cosas como son. Nen es AP. Aguanta poco. Como le pillen entre 3. Está muerto. Y de ahí tenemos. Velo de la muerte. Te da mucho poder de habilidad. Resistencia mágica. Y enfriamiento. Esto está hecho contra APs. Y lo bueno es que la pasiva otorga un escudo de hechizo. Que bloquea la sintagonia. Habilidad enemiga. El escudo se regena si no sufres daño de campeones. Durante 40 segundos. Esto está muy bien. Como os he dicho a Lorena. Iniciar una team fight. Si el equipo enemigo tiene mucho AP. Píllatelo. Y si eres iniciador de team fights. Pues más aún. Pero esto sobre todo si hay mucho AP. Si no hay AP en el otro equipo. No renta tanto este ítem. Renta mucho más otro tipo de ítems. En todo caso. Porque te da 60 resistencia mágica. Y si no hay AP en el otro equipo. Es que es una tontería. Pero bueno. Aquí os dejo la build entera. En el orden correcto. Yo os aconsejo esta. Pero para gustos colores. Dejadme en los comentarios. Qué es lo que os pideis vosotros. O si creéis que es mejor algún otro ítem. O si se me ha olvidado algún otro ítem. Y demás. Ya sabéis que es información que nos puede venir muy bien a todos nosotros. Y aquí os dejo los counters del campeón. Campeones que son fuertes contra Kennen. Y débiles contra él. Ni más ni menos. Aún así os aconsejo que leáis los comentarios. Y os agradecería a todos que me dejaseis en los comentarios también. Qué otros counters creéis que tiene Kennen. O si se me ha olvidado poner alguno. O si hay algún otro campeón que es mucho más counter de él y demás. Y dejarles en los comentarios. Por eso mismo os aconsejo a todos que leéis los comentarios. Porque a lo mejor conseguís más información sobre el campeón. O algún otro consejo que os pueda dar alguien que yo no os he podido dar. O porque se me ha olvidado o similar. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis que invocar a Erie no va del todo mal. Ya lo he probado con Kennen. No está mal. También he probado el conquistador. He probado dominación, electrocutar y demás. Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Y qué opináis en cuanto al tema de las runas. Porque hay mucha gente que utiliza otro tipo de runas. Pero vamos. Yo creo que las mejores son las de Erie. Sobre todo en fase de líneas. Es bestial. Porque luego ya en mi gameplay let game. Hacéis bastante daño. No es que necesitéis electrocutar a lo mejor. Que os viene bien. Sí. Porque hacéis más daño. Pero bueno. Lo dicho chicos. Ha sido todo un placer. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Mis redes sociales en la descripción. Mi canal de Twitch. Tenéis todos los pasos a seguir en mi descripción. Si es que queréis un regalo de gratis. Y poco más que deciros chicos. Ya sabéis. La guía con las habilidades. Os la dejo en la esquina superior derecha. Es que me culio. Os dejo ahí el enlace. En los comentarios también os dejaré un enlace. Por si acaso. Y poco más que decir chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Chau.